¡Suscríbete al canal! Que le mandan a su casa lo que pide por teléfono. Que usa los cajeros automáticos de la banca y la red de Link. Su misión es averiguar dónde se encuentra con esa diva. Y esta vez, no fallen. Otra vez estos alames. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Jefe, la diva está en las heladerías y las otras no están! Con Diva, compre las cosas de todos los días sin perder tiempo. Diva, de Oasis, lo espera donde las otras no están. ¡Síganlo, imbéciles! ¡Síganlo, imbéciles! ¡No! ¡Síganlo, imbéciles! ¡No, pero ya sé, ya sé! ¿Qué? ¿Están despedidos? ¡Están despedidos! ¡Están despedidos! ¡No! 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 BNL Oasis. Una vida mejor para usted. De la Banca Nacional del Laboro. La banca. Comunica, mi amor es el Comunica, Comunica, mi amor. Gracias.